Hola a todos, tan solo unos cuantos ejemplos de las ventajas que nos puede aportar utilizar la jeringuilla con vaselina y la cánula para poder acceder a sitios un tanto inaccesibles. Por ejemplo, en el vehículo nos vale para diferentes puntos, como sería el engrase de las bisagras del portón trasero, el engrase del soporte de la suspensión del portón trasero, ya sea una como la otra, en la puerta el engrase de las bisagras, poder acceder con grasa a puntos donde serían bastante inaccesibles, en el espejo retrovisor, por ejemplo, el engrase del eje del espejo, podemos introducir la cánula y engrasar el eje de dicho espejo para que el mismo gire con total facilidad, dentro del motor o en el motor el engrase del eje de la bisagra, soporte del motor, el eje de los laterales que soportan el capó con la tapa del motor, otros engrases, por ejemplo, el espejo, lo mismo que hemos hablado, la parte de la puerta, las bisagras, en este caso, en este caso, esta está todavía sin engrasar, le damos un toque o introducimos también la vaselina en puntos donde normalmente tendríamos dificultades para introducir la misma. Con la cánula, pues la verdad es que lo tenemos muchísimo más sencillo y mucho más fácil. La puerta trasera y nada, lo mismo, más bisagras y más engrases. Tan solo es una idea de lo que se puede hacer con la jeringuilla, aparte de esto, pues, si desmontamos algún tipo de tornillos, por ejemplo, de los faros traseros, desmontamos los mismos a la hora de volver a montarlos, pues, es bastante adecuado darles un toque de vaselina para volver a montar el mismo sin ningún problema. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.